El Dentista de la Sierva Por la mañana el Dentista de la Sierva Trabajó intensamente Con un feroche cliente Era el rey de la jungla Era un león imponente Con colmillos careados Y que le faltaba un diente Por la tarde Y dijo el doctor dentista a su enfermera reciente Pon el cartel en la choza No recibo a más pacientes Ha bebido un cocodrilo que tiene más de 100 dientes De Gloria Fuertes Lavaros mucho los dientes, niños Vale El grillo El grillo haciera la siesta con su rucho Para él todo el día es de fiesta Un poco o mucho Y en su urna En lo más oscuro Esquiva la calentura del sol puro Con su cri 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 Acerrina serrán Todo el capo se la echa de pillín por San Juan Mi abuela María tiene una cana Cana canaria Yo que sé qué Mi abuela María me cuenta los cuentos siempre a su manera Con él Yo la quiero mucho Yo la quiero tanto Me ducha, me peina y me lleva al campo Me enseña canciones Me ayuda a estudiar Dice poesías Nosotros solemos jugar Juego por la noche Mi abuela me vale Vela Un cuento me cuenta Y cuando me duermo Me apaga la vela Mariana Mi abuela Mi abuela Mariana De Tipi tape Tipi tape Tipi tape Tipi ton Tipi tape Zapa zapa Zapatero de mendón Tipi tape Todo el día Todo el año Tipi ton Tipi tape Macha macha Machacando en tu rincón Tipi tape En tu banqueta Tipi tape En tu rincón Tipi tape Ton con tu martillo Macha macha Machacón Niño Hola niños Hoy os voy a recitar Una poesía Que se titula El recuerdo infantil Una tarde tarde fría de invierno Los colegiales estudian Monotonía de lluvia Tras los cristales Con un tindres olor El hueco Truena el maestro Un anciano mal vestido Judo y seco Que lleva unos libros En la mano Y ton con infantil Recita la lección Mil veces ciento Cien mil Ciento mil Mil veces mil Un millón Una tarde parda Y fría de fría de invierno Los colegiales estudian Monotonía de lluvia Tras los cristales De Antonio Machado Espero que os haya gustado Chicos Patricia con pedo Patricia pinta un palomopillo Pazudo y pequeño Le pone púrpura del pico Le pone de plaza del pecho El palomo Él se repita de plavión El palomo de Patricia Que se ha pasado en el perchero Y ella le peina la masa con la punta de歲o Con la punta de panuelo Ricardo Capitavia deña Y después de lo largo del gato, de disputas y opiniones, dijeron que aceptarían el poner un cascabel que, andando el gato, con él librarse mejor podían. Se halló un ratón barbicano con el largo y el rojo. Y en el respaldo con el mueso lomo, dijo al senador, después de hablar junto un rato, quien de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel alcalde, de Lope de Bejo. Un mundo al revés. Érase una vez un lómito bueno que más faltaban todos los esposos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata malo. Y todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba con los dos reglas. Canciones del pirata. Con diez cañones por balda, viendo popa toda vela, un velero bergantín, baja el pirata que llaman por su verruga el temido en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la loma dime el viento y alza el blando movimiento a las olas de plata azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la ropa. Así hacía a un lado al otro Europa y allá a su frente a Estambul. El lagarto está llorando, el lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta van con delantitos blancos. Han perdido sin querer su anillito desplomado. Hay su anillito de plomo, hay su anillito plomado. En un cielo gigante sin gente montan en su globo a los pájaros. El sol, capitán, redondo, lleva un chaleco raso. Mirad qué viejos son, qué viejos son los lagartos. Cómo lloran y lloran. No, cómo no paran de llorar. Federico García Lorca. Mi abuela Mariana tiene una gana, gana, canería. Mi abuela Mariana me cuenta los cuentos siempre a su manera. Yo la quiero tanto, yo la quiero mucho. Me ducho, me peino, me llevo al campo. Me enseña canciones, me ayuda a estudiar. Dice poesía, solemos jugar. Luego por la noche mi abuela me vela, un cuento me cuenta y cuando yo me duerma me apaga la vela. Mi abuela Mariana del pajar sombrero y el traje del palo. Mi abuela Mariana no parece abuela, me parece una hada. Gloria fue en fuertes. Los ratones. Juntaronse los ratones para librarse del gato y después de un largo rato de disputas y opiniones dijeron que aceptarían en ponerle un cascabel que andando con él librarse mejor podrían. Salió un ratón, barbicano, coli largo o ziquirromo y encrespado en grueso lomo, dijo el senador romano, después de hablar culto un rato. ¿Quién de todos ha de ser el que se atreva a ponerle el cascabel al gato? Lope de Vega. Toca, 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 el contra, bajo, bajo, el ronco, ronco y bajo, que es más alto de los músicos. Toca con gran, que es parpajo. Grave y sordo, y hacia abajo, bajo, el contra, bajo. Jennifer. El zapato tritón. Este era un zapato riseníferi. Gran boca tenía, pero no nariz. Seis ojos pequeños y orejas sutil. Vivía en una caja, soñaba con salir. Le gustaba la calle y los montes sin fin. Saltaba y corría de allá para aquí. Las gotas de lluvia la hacían reír. Usaba el motel por tachón y juvenil. Al limpiarlo con un cepillo, te hacías de... ¡Aaah, chis! Mercedes Páez. El... El grillo. El grillo cierra la siesta con serrucho. Para él todo el día de la siesta, poco o mucho. Pero dentro de su hora, en lo oscuro, esquiva la calentura del sol puro. Con su chiquitín, aserrín, aserrán, todo el que pasará es hecha de pie en por San Juan. Miguel de un amor. Proverbios y cantares. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Antonio Machado. Por la mañana, el dentista de la selva trabajó intensamente con un perroche cliente. Era el rey de la jungla. Era un león imponente con los colmillos carreados. Y le faltaba un diente. Por la tarde, y dijo el doctor dentista a su enfermera reciente, Pon el cartel en la soza. No recibo más paciente. Ha venido un cocodrilo que tiene más descendientes. Gloria fue. Fuertes. Patricia compé. Patricia pinta un palomo. Pillo, pinzudo y pequeño. Le pone purpurina en el pico y le pone el pecho de plata. El palomo de Patricia se ha posado sobre el perchero. Ella le acaricia las plumas con la punta de un pañuelo. Carlos Murciano. La campana de la torre. Ding dong. Se ha puesto de fiesta. La cigüeña le ha traído un niño a doña cigüeña. Quiero decir, un cibueño, que es cosa muy seria. La campana de la torre. Ding dong. Está tan contenta que sin parar en un instante. Ding dong. Ding dong. El cigüeño se ha dormido. Ding dong. Y la despierta, como riñe la campana nerviosa, doña cigüeña. Carlos Murciano. La campana de la torre. Doña Sangio. La campana de la torre. Doña Sangio. Dios. Gracias por ver el video.